Este miércoles se realizó el 11º Parlamento de los Niños y las Niñas de México, evento en el que María Fernanda Rico Rivera resultó electa, y ahora representará al Distrito 01 como legisladora infantil, que en el próximo año se trasladará a la Ciudad de México para participar en la creación de nuevas leyes en beneficio de la niñez mexicana. El día de ayer tuvimos en la Universidad Hispano la convención distrital, que es donde los niños participan para elegir a la niña que va a ser nuestra legisladora infantil, o niño en este caso, y pues se llevó una serie de actividades el día de ayer, tuvimos un desayuno a las 10 de la mañana acá, después fuimos a la Universidad Hispano, donde los niños presentaron algunos temas enfocados a la violencia, el derecho a la paz, la educación, y de ahí los propios niños eligen a quién va a ser la legisladora infantil. Tuvimos 18 participantes, fueron 12 niños, 16 perdón, fueron 12 niños y 4 niñas, de las cuales la ganadora fue una niña, que es de una comunidad que se llama Vicente Camalote de Acatlán de Pérez Figueroa, y pues viene de una escuela primaria que se llama 21 de Marzo, tiene 10 años de edad, y su nombre es María Fernanda Rico Rivera. El funcionario del INE indicó que María Fernanda Rico tiene asignado como suplente a Daniel Zahid Patatucci, quien es originario del fraccionamiento El Santuario, mismo que actualmente estudia en la escuela Tostepetl. María Fernanda Rico presentó la iniciativa del tema El Derecho a la Paz y la Erradicación de la Violencia. Durante su trabajo legislativo, realizará propuestas que permitan que la voz de los niños sea escuchada. La niña ganadora dio el tema El Derecho a la Paz y la Erradicación de la Violencia. Pues como ustedes saben, acá en Tostepetl tenemos una zona un poco complicada por los temas delictivos y los temas de asesinatos. Ella presentó esta iniciativa, la podríamos llamar, donde al inicio nos explica el derecho que tienen los niños para que tengan un espacio libre y libre de violencia. Y ella va a realizar algunas propuestas que puedan mejorar para que el gobierno escuche lo que los niños piden. En este caso sería tener más vigilancia, que la Guardia Nacional pueda dar más recorridos y que el gobierno federal, en este caso nuestro presidente, voltee a ver a esta zona para que también tengamos un poco de seguridad como debería prevalecer en todo el país. La electa legislativa infantil buscará incrementar los recorridos de la Guardia Nacional, por lo que espera lograr que el gobierno federal los voltee a ver. Con información de Damaris Ramírez, reportó Jorge Acevedo.